Y muy contenta de recibir por primera vez en Música Press, pero en esta versión que suena, a una cantautora puertorriqueña que tuve el honor de conocer en el verano del 2018 en la ciudad de Nueva York. Coincidimos en el A&C y bueno, desde ese momento estamos en comunicación y he tenido la oportunidad de seguir su carrera. Es una cantautora puertorriqueña que tiene una propuesta musical muy interesante, muy fresca. Hace una música alternativa que la defiende con mucha altura. Bienvenida, bienvenida Cheril, a ¿Qué suena aquí digital en Música Press? Muchas gracias, muchas gracias. Para mí es un súper placer compartir este espacio con ustedes y contigo, que para mí fue un mega honor conocerte allá en New York y fue súper bonito que terminamos en un show en So Far Sound que tuve por allá y fue bien bonito. En Brooklyn, sí, fue súper bonita la experiencia y me alegra mucho que haya continuado lo que logramos allá. Pues antes de que me cuentes lo nuevo que tienes ahora en este mes de diciembre, que quieres compartir con la audiencia no solo de Dominicana, sino de la gente que ya se va sumando de diferentes partes a la red de Música Press, cuéntame un poquito de lo que has hecho en estos últimos dos años de manera resumida después de que nos vimos en la ciudad de New York. Claro, pues nosotros estuvimos allá en Nueva York, después fuimos a South by Southwest, hicimos también unos shows allá en Austin. Luego de eso, lancé mi disco Matria, que todavía lo pueden escuchar ya en todas las plataformas en Spotify y tuvo muy buenas reseñas aquí en Puerto Rico y también fuimos a Colombia con ese disco, lo presentamos allá y nos fue súper bonito. Tuvimos una experiencia bien linda, recorrimos todos los medios, dimos conciertos, fue súper, súper bonito. Y ahora justo en mayo íbamos a España, que teníamos un tour por allá también planificado por varios, Santander, Madrid, teníamos varios lugares que íbamos a ir y bueno, la pandemia nos cogió y nos paró de repente todos los planes que teníamos, pero ya ahora pues seguimos y estamos aprovechando el momento de la pandemia pues entonces para entrar otra vez al estudio y componer. Exactamente, a eso iba. De qué manera pues le ha sacado partido, ¿no? De qué manera ha sido positiva la pandemia porque nos enfocamos solo en lo negativo y es cierto, ha sido un año muy duro para todos de una manera u otra, pero el lado positivo. De qué manera Cheril pues ha aprovechado este encierro y por lo que me comentaste, fuera de cámara pues en Puerto Rico ahora mismo pues están de nuevo trancados, la economía prácticamente está cerrada y de qué manera pues este año pues, de qué manera ha aportado a tu música. Claro, pues de cierta manera yo creo que nosotros los músicos estamos acostumbrados a estar todo el tiempo como súper conectados a lo que está pasando, todo el tiempo estamos reinventándonos y de cierta manera pues eso nos ha ayudado en este momento. Por ejemplo, a mí yo tenía el tour planificado, tenía estas cosas, estos conciertos y de repente pues para todo. Aquí en Puerto Rico no tocamos desde marzo, están todos los músicos prácticamente sin trabajar porque no podemos dar conciertos, no podemos estar tocando, pues yo lo primero que digo pues cuando no hay tiempo para unas cosas hay tiempo para otras y de repente no podemos estar en contacto con el público, no podemos estar tocando, pues vamos a aprovechar el tiempo en composición y entonces ya desde la pandemia empecé a componer lo que va a ser el segundo disco completo y ya vamos bastante adelantados, de hecho este es el segundo sencillo de ese disco que ya sale, el primero se llama Luna Gris y este es Enraizada, o sea que ya de cierta manera el disco va bastante encaminado y es un producto de la pandemia. Háblame de los colores, de las fusiones, cuál es la propuesta musical que ofrecerás en este álbum que ya tiene un segundo sencillo promocional, Enraizada. Exacto, pues el primer disco Matria, por ejemplo, un disco que habla mucho del amor, también habla de la naturaleza, es un disco más, yo lo llamaría como, es más iniciático, es hermoso, pero este disco ya nos estamos yendo a unos temas como mucho más profundos, por ejemplo, en Matria yo me hice mamá, yo me casé, y tiene un proceso de amor como bien marcado y ya este pues, por lo que veo, porque todavía no lo he terminado de componer, es que nos estamos dirigiendo a unos temas como mucho más profundos y espirituales, de cierta manera, Enraizada precisamente habla de eso, de que eso fue una experiencia, de hecho en el viaje que conté que hice a Colombia, por allá tuve una experiencia increíble con un chamán y tomé una planta medicinal de allá y te lo digo, tuve una experiencia espiritual hermosa y creo que este disco va a reflejar mucho, mucho más un proceso espiritual más marcado. Muy bien, y en cuanto a lo musical, en cuanto a los arreglos, en cuanto a las fusiones, ¿qué géneros vas a mezclar aquí? Pues por ahora, las canciones que han salido, tengo una que es como un bossa nova, tengo esta Enraizada que ya es como más rock, es más intensa, tengo Luna Gris que fue la otra que salió, que era como latinoamérica bailable, como un folclore latinoamericano, pero mezclado con electrónico que es como más movido, y yo creo que de verdad que no sé ni a dónde voy a llegar en cuestiones rítmicas, porque pues hay una libertad tan grande de selección, que cuando la canción por ejemplo me llega, ella sabe para dónde va y yo no la dirijo, como mira te voy a llevar a este ritmo, sino que ya ella viene con lo que venga, yo lo que hago es que simplemente la grabo y se la pongo a la gente, como que la música ya viene con sus ritmos, su estilo, y yo me encargo mucho también de la parte de la letra, que me gusta siempre estar súper pendiente, y pues creo que va a ser un álbum bien fusionado, como va a tener de muchas variables de músicas. ¡Qué bien! En cuanto a lo que has escuchado este año, que te ha influenciado, que te ha llamado la atención, ¿qué estás escuchando nuevo de 2020? Que de una forma u otra pues te ha sentido de esponja. ¿Qué estás escuchando ahora en tu Spotify? Ajá, pues mira, tengo otra, tengo una persona que se llama Nicolá Cruz, que estoy escuchando mucho, es como un DJ, pero mezcla la música folclórica latinoamericana con electrónica, entonces me gusta mucho esa onda que va mezclando el folclor con lo que ya pues me ha movido. Otro disco que para mí fue como un renacer, porque a mí siempre me ha encantado Jorge Drexler, pero de cierta manera cuando sacó este disco de Bailar en la Cueva, yo no había conectado con ese disco todavía, como que él usualmente, para mí él es como muy inteligente y muy cantautor con su guitarra. Un disco maravilloso, maravilloso. Es un disco más movido y en el momento que yo lo escuché hace muchos años cuando salió, yo no conecté de la primera con el disco, como que yo estaba todavía más en Guitarra y Voz y en canciones como más... Él lo lanzó creo que fue en el 2014. Ajá, entonces este año precisamente cuando voy a lanzar Luna Gris, estaba escuchando mucho ese disco de Bailar en la Cueva y me parece también increíble porque mezcla muchos elementos folclóricos con música bailable. So, por ahí más o menos es lo que estoy escuchando, así que creo que la creación también va a venir también mezclada con eso. Muy bien. Tu disco, el próximo que vas a lanzar, ¿tiene fecha o todavía estás muy desconectada sobre eso y empiezas así a la marcha y lanzando sentidos? Yo creo, claro, yo creo que el año que viene ya, ya el disco va a estar listo para el año que viene. Fecha, pues a lo mejor puedo poner verano o algo así a lo que voy terminando la grabación y eso, pero ya están, la mayoría de las canciones ya están y es cuestión de meterse al estudio y terminar. Y en cuanto a la producción, ¿está involucrada tu pareja en el mismo? Fíjate, no tanto, porque de hecho él tiene una banda de rock acá en Puerto Rico, se llama Viva Nativa y son muy conocidos acá que llenan estadios y eso. Pues él en el proceso musical, él siempre me ayuda, pero me deja también bastante, cuando yo voy al estudio, todos esos procesos de mezcla y de grabación, casi siempre pues lo voy haciendo sola y también me gusta porque es una manera de encontrar mi propia voz y poder expresarme plenamente, como que tengo muchas personas que me ayudan siempre en el estudio, y eso es lo otro, pero que lo que sale es súper genuino del corazón y él siempre está ahí para apoyarme, pero en cuestiones así musicales yo termino como siempre tratando de buscar esa visión más clara de la sensación que tuve cuando llegó la canción. ¡Qué bien! ¿Y si nos puedes hacer un poco de enraizada? No sé, acapella, o si tienes peluca y lele por ahí, no sé. Sí, bueno, déjame ver si tengo... Bueno, que te la hago canto acapella porque a lo que busco la guitarra... No, búscala, búscala, búscala. Sí, búscala. Bueno, déjame, vengo ahora, vengo ahora. Ok. Ahora sí, todo listo para escuchar a Enraizada, el lobo sencillo de Cheri. Cada sonrisa guarda la oscuridad Luces que se apagan como estrellas al pasar Voy ya sin prisa buscando dónde andar Plantas de la noche que me invitan a pasar Y me sentí enraizada en ti Y me sentí montaña de flores y colores dentro de mí Voy cruzando, confiando y temblando a la vez Me alejó de todos y al suelo volveré Navegando, alucinando y despertando a la vez El amor que existe Más allá, más allá de mi ser Y por allá, más o menos Cheri, me gustaría que nos compartas Cómo podemos encontrar tu música A través de Spotify y a través de todas las redes sociales Claro, pueden ir a Cheril Rivera Música En Spotify, en YouTube, en Facebook, en Instagram En todas las redes Cheril Rivera Música con C y con Y Y ahí pueden ya buscar el disco Matria Todos los videos que ya se han hecho El video de enraizada, les invito a verlo Para que tengan una experiencia visual también De lo que fue Pues mi experiencia que quise plasmar en esta canción Y de lo que estás comunicando también Sí, esa conexión súper profunda Con el planeta, con la naturaleza Con Dios, con la creación Con el todo Y como el amor es una fuerza que va más allá De nosotros mismos A veces uno cree que yo amo a mi hijo Amo a mi esposo Pero en un momento así Pues yo me di cuenta que el amor Es la vibración natural del universo Todo es amor Y todo vibra por el amor Así que Así es Es bien bonito para traer Totalmente Pues un fuerte abrazo desde aquí Desde Dominicana Tú sabes que tienes pendiente De visitarnos desde hace dos años Ahora cuando me dejen montarme En un avión otra vez Ya, ya, ya Voy por allá Claro que sí Te llamo para que nos muestres por ahí Y cómo podemos visitar Y hacer que la música llegue por allá Claro que sí Feliz Navidad adelantada Gracias Y que en 2021 pues Puedas girar Y hacer todo lo que quedó paralizado Por la pandemia Ay, te agradezco mucho Un súper placer de compartir la música contigo Muchas gracias Un fuerte abrazo desde aquí Gracias Hasta aquí nuestra participación con Cherie Mostrándonos qué suena Qué está sonando Lo nuevo de Cherie Rivera desde Puerto Rico Un fuerte abrazo Un abrazo Gracias Gracias